Los hospitales de mayo, tenemos muchas alternativas, es un hospital céntrico, entonces rápido pueden llegar y lo bueno es que las clases comienzan 8 de la mañana. Las prácticas son de lunes a viernes y los seminarios son los sábados, son presenciales en el hospital. La distribución es de orden alfabético y los integrantes son máximo 5 personas, pero como les estaba diciendo, vi que para este ciclo solamente hay 15 vacantes, por lo que creo que habrán 3 integrantes por cada grupo, entonces será mucho mejor la enseñanza. El coordinador es el doctor Medina y bueno, siguiente por favor Ale. Bien, les estaba comentando que el esquema de la historia clínica es netamente del Hospital Nacional Los de Mayo, que tienen que aprendérsela, bueno el fin de esta introducción en la clínica del curso, es que sepan absolutamente todo el esquema de la historia clínica para más adelante, ¿no? Les va a servir bastante para poder realizar lo que es la enfermedad actual, distinguir los síntomas, signos, realizar su historia, perdón, su línea de tiempo para su relato cronológico. Bueno, como doctores tenemos al doctor Medina, con respecto a la historia clínica, a él le gusta que todo sea escrito, le gusta que indagues mucho sobre dónde ha nacido este paciente y el lugar de procedencia, eso siempre es algo que te va a estar preguntando constantemente. Con respecto al doctor Flores, él es muy, siempre, siempre, absolutamente en todos los días de las rotaciones, te va a preguntar acerca de la ectoscopía. El doctor Flores tiene su propio manejo de historia clínica, es muy diferente a la que van a manejarlo normal todos. ¿Por qué digo ello? Porque al doctor ectoscópicamente no le gusta que digas, bueno, el doctor Flores está siendo médico internista, pasa visita en una sala de mujeres, entonces todas, todas las pacientes son mujeres, no hay varones, y cuando tú presentas al paciente ectoscópicamente no le gusta que le digas paciente mujer, porque ya es obvio que la estás viendo, ¿no? Que ya es una mujer, entonces solamente paciente de aproximadamente tantos años de edad. A comparación de los otros doctores que, pues, normal, te permiten que digas paciente varón, que especifique, ¿no? Si es que es varón o mujer. Y también, con respecto al doctor Flores, le gusta mucho que conectes lo que es la afiliación. Por ejemplo, si es que es mujer, ¿qué enfermedades puede llegar a tener? Si es que, depende de su ocupación, ¿qué enfermedades puede tener? Entonces, es muy importante que vayan repasando, por ejemplo, ocupaciones, ahora que van a iniciar las clases el lunes, vayan repasando ocupaciones, ¿no? Ciertas ocupaciones pueden dar ciertas enfermedades. Y relacionarlo junto con el sexo, ¿no? Que eso le gusta mucho, y ahora el doctor Flores. Y bueno, con respecto a cómo entregar la historia clínica semanal que se presenta, al doctor Flores le gusta que sea en un PDF a su mismo número, a su WhatsApp, ¿ok? No le gusta impreso, no le gusta mano. Con respecto al doctor Vilches, el doctor Vilches sí o sí te va a pedir que hagas la historia clínica absolutamente todo a mano. Tanto los subtítulos, los títulos y toda la descripción que vas a colocar, sí o sí te va a pedir que lo hagas todo escrito a mano. La doctora Lavado, si bien recuerdo, allá le presentamos la historia clínica escrito, sí, también escrito, le gustaba que sea escrito. La doctora Lavado es un humor. Y por último, el doctor Gamarra, igual que el doctor Flores, solamente un PDF a su número, sin ningún problema. Siguiente, por favor, Ale. Bien, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer en mi primer día de clases? ¿Qué es lo que me espera el lunes? ¿El doctor Flores me gritará? No. A ver, en el primer día de clases, ¿qué es lo que va a suceder? Van a llevar una clase introductoria, van a juntarse todos, absolutamente los 15 alumnos, junto con el doctor Medina y la doctora Lavado, pero en una clase, una introducción más que nada al curso, una bienvenida al hospital, y, bueno, una pequeña información sobre lo que es la bioseguridad. Después de ello, ya el doctor Medina los va a llevar con sus respectivos doctores de rotación, ¿no? Y ya después de ello, pues, podrán conocer a sus doctores que los van a acompañar durante su primer segmento. Eso es lo que va a pasar en el primer día. Y para ese primer día, ¿qué es lo que debo de llevar? Pues, llevar su carnet universitario, que de hecho ya espero que lo estén tramitando con todos sus documentos. El delegado va a ser quien se encargue de recoger estos carnets de todos y entregárselo a ustedes, o posiblemente cada uno va a tener... Llevar una libreta y lapiceros para poder anotar las indicaciones que les van a dar los doctores en su primer día. Y sí o sí llevar la bata. El doctor Medina les va a comentar, y mejor dicho, les va a obligar que sí o sí utilicen la bata. La bata, mascarilla, sí o sí, todos los días tienen que utilizar mascarilla. Los doctores sí se molestan si es que ustedes no llevan mascarillas. Entonces, es importante. Y ahora, con esto de la viruela de mono, obviamente, yo creo que les van a exigir guantes, ¿no? Entonces, por si acaso, lleven sus guantes quirúrgicos, de todas maneras, los esterilizados, si es que en lo posible. Y también vayan bien aseados y con las uñas recortadas, por si por ahí algún doctor les dice que hagan algún examen físico o evalúen a un paciente, ¿no? Siguiente, por favor, Ale. Con respecto a lo que se debe llevar opcionalmente, ya esto lo pueden ir consiguiendo mientras pasen los segmentos, mientras pasen los días, mientras van avanzando en los segmentos, todo ello se va a ir complementando. Entonces, pueden llevar un estetoscopio que va a ser muy importante casi para todos los segmentos, un oxímetro para los signos vitales, una linterna, el tensiómetro, el martillo que ya se va a utilizar para neuro, un bajalengua que también, si es que tienen la oportunidad de poder comprarlo, igual, ¿no? Y un engrempador que sí o sí lo van a necesitar ya que algunos doctores no lo van a tener en la mano y si es que ustedes lo brindan se van a ganar puntitos por ello. Y, bueno, para que puedan guardar todo esto, pueden utilizar un canguro si es que lo desean o estaba viendo algunas alternativas que mi compañero mencionó como morrelitos, ¿no? Ya eso va a depender de ustedes o incluso lo pueden colocar en sus propios bolsillos, tanto de la bata o de los scraps. Entonces, esto ya es opcional, ¿no? No es algo obligatorio al inicio, ya lo pueden ir comprando mientras van pasando los segmentos. Siguiente, por favor, L. Bien. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, chicos? Para poder explicarles acerca del hospital y ya poder iniciar con los doctores. ¿Alguna duda que tengan? Bien, Ale, entonces, continúo. Bien, uno de los doctores, quien es el coordinador del curso, es el doctor Medina. El doctor de verdad es un amor de persona, es muy complicado. De eso, deben ser de igual manera puntuales. Pero está temprano en el hospital. Entonces, si es que ustedes van temprano, obviamente también van a poder retirarse temprano. Lo de bueno del doctor es que no es médico internista actualmente, ya él tiene su propia oficina. Entonces, algunas veces, para que puedas examinar a algún paciente, va a llamar a su oficina a un pacientito y te va a enseñar cómo realizar el examen físico de ese paciente. Algo personalizado, ¿no? El doctor te va a colocar videos educativos para que puedas aprender un poco más de las maniobras o, como tal, el examen físico. Y te va a enseñar esquemas de algunos temas que quizás no vayas a entender, que con esos esquemas realmente aprendes muchísimo. El doctor te va a designar ciertos temas súper cortos que la mayoría de estos lo van a dictar en las clases. Te va a pedir que les pongas entre unos dos a tres minutos antes de iniciar la evaluación con el paciente. Te va a pedir que les pongas a él y a tu grupo, y realmente son súper cortas. Él también va a retroalimentar ello, ¿no? Y al doctor le gusta preguntar mucho sobre la fisiología. Entonces, es muy importante que vayan repasando ciertos puntos de fisiología, ¿no? Por cada segmento que van pasando. El plus del doctor es que, lo de bueno, es que te va a llevar a otras salas por ejemplo, a nosotros nos llevó a UCI para poder auscultar a los pacientes en neumo. Nos llevó a la sala de neumología como tal, Santa Rosa. En emergencia, o Santana, Santana se llama. También nos llevó a emergencia para gastro. Y bueno, ya sí, el doctor, si es que no hay pacientes en su sala, que es Julian Arce, pues te va a llevar a otras salas para que puedas aprender, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, uno de mis doctores favoritos. El doctor Flores. Con el doctor Flores deben de ser muy puntuales. Sí o sí, todos deben de estar antes del doctor, porque si vas después ya verás qué es lo que va a suceder. Pero lo recomendable es que estés antes. Si es que el doctor te cita a las 8, llegas a las 8. No importa si es que el doctor llega a 8 y 15, 8 y 20, porque máximo el doctor llega a 8 y media. Pero si es que llegas antes, pues vas tomando signos vitales a los pacientes, vas aprendiendo, ¿no? Vas repasando ciertas maniobras que quizás te han enseñado en las clases, ¿no? Ya eso va a depender de cada uno. El doctor, como es médico internista y también asistente, todos los días vas a pasar visita con él y a la vez, pues, con su residente y sus internos, ¿no? Lo cual es muy, este, importante porque vas a aprender bastante. No solamente vas a ver patologías de tus segmentos, sino de varios, porque los pacientes que están hospitalizados tienen diversas patologías. Entonces vas a aprender un montón, no solo ellos, sino exámenes auxiliares, etc. Entonces es muy bonito rotar con doctores internistas. El doctor nos va a brindar a todos los chicos que van a pasar con él por cada segmento. Les va a brindar un PDF donde tiene un montón de esquemas y un montón de información les va a repartir a cada uno ciertas páginas para que puedan realizar esquemas como los que están al costado, ¿no? Como el que yo hice, mi primer esquema fue ese. Entonces les va a pedir que hagan mapas conceptuales, esquemas, como mejor ustedes lo manejen. La idea es sorprender al doctor mientras menos texto o mientras menos letras haya amontonadas, pues le va a encantar. Eso lo expongas antes de iniciar la visita a los pacientes durante esa media hora de ocho a ocho y media te va a pedir que de tus otros compañeros, ¿no? Y de ahí ya eso lo que te vas a exponer en ese momento durante la rotación te va a preguntar. Y obviamente retroalimenta ello y eso es lo bueno del doctor Flores. Y también algo que debo de recalcar del doctor es que a veces cuando no alcance el tiempo para que nos pueda enseñar, él toma su tiempo extra fuera de lo que le paga la universidad para poder reunirse con ustedes de manera virtual para que les enseñe ciertos casos clínicos y de esa manera puedan aprender ciertas patologías, ciertos síndromes, ¿no? Que de hecho ayudan más. Y para el doctor se presenta la historia clínica cada semana y bueno, es de manera virtual, perdón, de manera lo envías por su WhatsApp y ya está. La recomendación para llevarse bien con el doctor es que cumplas todo lo que te diga al pie de la letra, seas comprensible con él y bueno, siempre lleva todos tus materiales. A él le encanta que cada alumno, que cada estudiante de medicina tenga absolutamente todos sus materiales. No le gusta que se estén prestando ni nada por el estilo. Y bueno, eso con el querido doctor Flores. Siguiente, por favor. El doctor Vilches, bueno, realmente con el doctor Vilches no hay muchos puntos que hablar, porque es súper tranqui su rotación o bueno, con respecto con mi grupo fue súper tranqui entonces solamente sé puntual porque el doctor siempre está a las 8 un punto ahí si es que se pasa algunos minutos además lleva 8 y 5, 8 y 10, o sea, no lleva más tarde de esa hora. Entonces sé puntual, le gusta que todos los alumnos lo estén esperando cuando él ya va a entrar a pasar visita. Además que el doctor siempre pasa junto con el doctor Valky visita. entonces el doctor Valky es quien a veces te hace preguntas durante la rotación, no necesariamente el doctor Vilches sino el doctor Valky entonces tienes que estar preparado y haber escuchado las clases porque literalmente todo lo que nos enseñan en teoría es lo que te pueden preguntar los doctores en la rotación. Con respecto a las historias clínicas como yo ya les había mencionado el doctor Vilches le gusta que todo sea escrito a mano entonces ellos deben de hacerlo y bueno una recomendación con el doctor es que repasen el examen físico del segmento anterior porque por ejemplo este habíamos pasado el primer día que estuvimos con él creo que fue para renal y nos dijo a ver este paciente como es médico internista como también vas a pasar visita con este doctor obviamente como les menciono todos los pacientes tienen diferentes patologías entonces había un paciente que tenía una patología del segmento anterior y nos pidió que le hagamos cierta maniobra entonces tienes que realizarla siguiente por favor ya con el doctor Gamarra sé puntual con el doctor Gamarra es de verdad también un amor el doctor súper comprensible súper pasivo pero no abusen de eso siempre traten con mucho respeto y lleguen temprano el doctor de hecho siempre está muy temprano porque el doctor hace guardias entonces siempre pues está temprano se puntual para que tanto ustedes como grupo y el doctor puedan irse temprano a casa igualmente todos los días con el doctor van a pasar visita a lo igual que él pasa con ciertos otros pasa en conjunto con otro doctor lo cual también esos doctores te preguntan te hacen preguntas pero son súper sencillos no se asusten ustedes respondan si es que conocen o si es que saben algo de ello y si es que no es mejor decirle doctor disculpa no he repasado no sé qué responderle y no inventarse o florear bueno las historias clínicas el doctor te las va a pedir todas las semanas depende del segmento que estén llevando y repasa los scores que te va a enseñar el doctor le encanta mucho realizar síndromes con lo que vendrían a ser los scores como la escala del varado para apendicitis y bueno lo de bueno que el doctor es que después de terminar el pase de visita en su sala si es que no hay lo que te esté enseñando del segmento te lleva a otras salas para que puedas hacer el examen físico a otros pacientes ¿no? siguiente por favor y por último la doctora el lavado la cual este va a estar todo su tiempo lo va a tener para ti el 100% de su tiempo va a estar contigo te va a enseñar absolutamente todo paso a paso a la doctora del lavado le gusta mucho lo que es el examen físico por lo que debes de ir repasando examen físico siempre te dice por ejemplo a ver las partes del examen físico de neumología cómo son dime y absolutamente todos sí o sí van a realizar el examen físico y responder a sus preguntas luego de ello como ella está en su 100% contigo te va a acompañar absolutamente en todo bueno va a ir a un paciente del segmento en el que estás y te va a enseñar absolutamente toda la historia clínica y aprendes todo 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 es muy retroalimentativo esto ¿no? y lo otro como tareita que deja la doctora es ciertos temas más cortos para que le puedas explicar al día siguiente ¿no? igualmente la doctora te puede llevar a otra sala si es que en el caso en su sala no hay pacientes del segmento que están tocando ¿no? y bueno creo que eso sería todo no sé si es que tienen alguna duda para que mi compañero pueda continuar gracias Ale bien Ok, voy a compartir ¿Se me escucha? Disculpa Ok, gracias Por favor, dame permiso para poder compartir Muy bien chicos, en esta ocasión mi nombre es George y les voy a hablar acerca del hospital Sergio Fernández La única doctora de la que vamos a hablar es de la doctora Ya que va a ser la única doctora que se va a acompañar Todos los segmentos En general todo el curso va a ser llevado con ella Bien, como introducción podemos decir que la puntualidad es flexible Siempre previo aviso La doctora le gusta apoyar bastante Y cualquier problema que lo tengas De hecho ella se lo va a decir desde el primer día Que cualquier cosita que tengan, cualquier problema Que se lo comuniquen y ella va a hacer todo lo posible Para poder apoyarlos en ese aspecto Siempre se va a basar en lo que es la visita Bueno, hay una clase virtual por lo menos a la semana Ya que la doctora, bueno Si bien las clases son de lunes a viernes La doctora, al menos en mi ciclo No trabaja los viernes No trabajaba Probablemente sea igual Así que esa clase no es que se pierda Sino que ya va a servir virtual Y en esta clase también es importante Porque ya hablaremos en el aspecto de la nota práctica En el examen práctico Bueno, toma mayormente de lo que enseña aquí Y bueno, los exámenes prácticos Que también lo hablaremos Se basan en quiz, dos preguntas Y será al azar Ya hablaremos de eso Como recomendación Sobre todo, sobre todo, sobre todo Ganarse a la profesora Porque como bien les he mencionado Le gusta bastante poder apoyar Y si tú le demuestras que sabes Que aprovechas el apoyo que le das con tus notas teóricas Y también te apoyar en el práctico Así que lo más recomendable de Sergio Bernal Es aprovechar bastante la nota teórica Que también ya lo dije en el Advice Day Y bueno, te dan la posibilidad También de tener notas muy top En las notas prácticas Se han llegado a dar hasta 19 Si no mal recuerdo Y puedes acabar con 17 y 18 De forma regular Si es que aprovechas todos los puntos Que voy a mencionar Que ya evalúa Y bueno, como introducción Decir sobre todo En la nota práctica O sea, demostrar que sabes No solo con la nota teórica Perdón Sino con otros aspectos que evalúa Que se da cuenta que sabes Y con lo que evalúa Prácticamente Una de las cosas que también recomiendo Es tomar captura A las clases virtuales Ya que como bien he mencionado A partir de ahí Es donde van a dar Los exámenes prácticos virtuales Bueno Las prácticas son de lunes a viernes Ya he mencionado Que esto no es obligatoriamente Ya que por lo menos una clase Puede ser virtual En los seminarios Su hora y fecha Va a ser flexible Ya que muchas veces La doctora no va a poder Sábados por la mañana Es lo ideal Pero muchas veces No va a poder ella Así que te va a dar La opción de que coordines Con tus compañeros Y también de acuerdo A su disponibilidad Que se puede dar En otras horas Incluso puede ser por la noche O los domingos también Hablar rápidamente De los seminarios Son exposiciones Y yo recomiendo Que aprovechen bastante Los primeros seminarios Porque te da la posibilidad De que dividas el trabajo Lo típico Una introducción Otro de la fisiopatología Otro del examen físico Y así Te va a dar los puntos Ella misma te va a dar los puntos Y si no te lo hace Lo puedes pedir Y te va a dar los puntos a tocar Así es cuestión Que es más fácil Dividirse el trabajo Pero si no se aproveche Y ve que uno expone Más que otro Porque hay otra persona Que no ha trabajado O ha trabajado muy a medias O bueno De manera muy ligera O sea que no ha dado La información que se tiene que dar Se va a dar cuenta Que no están trabajando Y les va a obligar A que todos Hagan un seminario entero Y previo a la clase O previo a empezar el seminario Le va a decir que Hacer un sorteo Para dividirse las partes Y entonces Eso es peor Porque le va a exigir Más tiempo a cada uno Porque tienen que abarcar Cada punto del seminario También otra forma En la que se puede dar cuenta Es que un compañero Exponga de algo Y después cuando te toca a ti Te pregunte algo De lo que has puesto El otro compañero Y se va a dar cuenta Que no sabes Por lo menos lo básico De cada parte Del tema dado Y así también Le va a Delucidar Para que dé esa conclusión De que finalmente Hagan todo cada uno Así que Aprovecho Bueno Les recomiendo aprovechar Esas primeras posiciones Que sí le van a dar Para la opción de dividir Bueno La misma adopta Va a ser la coordinadora Y llegar es bastante fácil El mismo carro Te va a dejar ahí Es por toda la tupa Que ya se sabe Que el hospital Es de comas En Carabahillo Y también Yo recomiendo bastante Usar a los alimentadores De metropolitano Si es que tienes posibilidad Porque Después Una vez que salides Del hospital Vas a tomar Ese mismo alimentador Y después Vas a necesitar Usar el propio Metropolitano Y de todas formas Te va a hacer El más económico Ya que Se sabe que Los alimentadores Junto al metropolitano Normal Se restan los pasajes Y finalmente Suman una misma cantidad Más carros Te sale Si tomas un bus Aparte Y aparte El metropolitano Que de todas formas Te va a dejar Donde Tienes que ir Finalmente Que sabe Navides Bueno Ya cada uno Evaluará su manera De irse Pero bueno Si eres de Ecuador Norte Esa es la forma Más práctica Y económica Y rápida Que te va a llegar Ya que el metropolitano Tiene su propia ruta No tiene tráfico Muy bien Esto es lo que dije En el Abastai Pero vamos a tocarlo Punto por punto Bueno En cuanto A la asistencia Puntualidad de presentación Vamos a hablar Que la puntualidad Es flexible Siempre tienen que avisarle Si cualquier cosita Ya he dicho Que a la doctora Le gusta apoyar No va a haber siempre Clases todos los días Ya que Algún día No va a trabajar Bueno Un día nada más Y la asistencia Va a ser Este Se va a basar En llegar A la visita Que se está dando De los pacientes Durante su recorrido O sea Por eso es que digo Que la puntualidad Es flexible Porque no es necesario Que llegues como tal A las 8 en punto De hecho La doctora muchas veces Llega a la hora límite De 8 y media Tampoco hay que pasar Si llegar después De las 9 No Pero se va a llegar Tal cualquier cosita La avisas Si la doctora No se hace un mundo No te va a hacer roche No te preocupes Solo cuando no le digas Nada Y si te va a hacer roche Porque no Estás siendo incumplido Este Y si va a basar En acumplarse A la hora de la visita En clínica Y bueno Puede que llegues Cuando ya se ha hablado Un paciente O dos Normal Pero cuando llegues Cuando llegues Cuando está pasando Las últimas visitas Ahí si va a ser un roche Pues no Así que hay que tener cuidado Con eso Pero en general Es mucho más flexible Que la mayoría de los hospitales Que siguen más en ese aspecto La vestimenta También es flexible Pues se puse esta foto Porque bueno En mi caso Yo iba con bata Muchas veces Sobre todo cuando hacía frío Pero también puedes ir con tu scrap Y puedes ponerte alguna casaca Pero bueno En alguna instancia La doctora no Recomienda venir con casacas Porque también hay casacas Especiales para scraps O bueno Para la vestimenta médica Así que si quieres usar casaca Te recomiendo comprarte eso Porque no te va a permitir Usar cualquier casaca Ya que en algún momento Va a mencionar Que durante el hospital Va a dar alguna revisión Y bueno No te va a permitir Bueno La rutina En general El día a día Como bien he dicho Se va sin acoplarse A la visita Este En el cual Tú te vas a acoplar Mientras la doctora Esté evaluando A los médicos internos Cada médico interno Va a estar presentando Sus historias clínicas Y pues Va a hacer roche Bastante a los médicos internos Porque los médicos internos Muchas veces No cumplen O lo hacen mal O lo hacen leyendo Y a la doctora No le gusta eso Entonces En general Se va a basar En esas clases El día a día Y me van a dar la razón Cuando estén ahí Así que por eso Es que la exigencia es leve No les va a prestar Mucha intención a ustedes Pero cuando algunos sepan Algo básico O algo que tenga que ver Con el curso Les va a preguntar También a ustedes A la doctora También le gusta preguntar Bastante de farmacología En específico De la farmacodinamia De los medicamentos Bueno Más usados No tampoco rebuscados También puede preguntar Cosas fuera del segmento En alguna ocasión Sobre todo en el salón práctico Les puede decir Que ya han visto eso Así que de todas formas Tienen que mencionarlo Así que sí Es recomendable repasar Alguna parte Que tengan que ver No se van a repasar El segmento entero No es lo más recomendable Les va a quitar mucho tiempo Así que incluso Pueden saltarse Esta alternativa Y bien En general En cualquier instancia Que tengan que responder Ya sea durante las clases Virtuales Presenciales Durante el seminario Cuando les dé la chance De responder No es que te vaya a dar Un punto Te va a prometer un punto Y así tú vas a Ir contando Vas a tener la contabilidad De tu nota práctica No No te va a dar eso Pero a largo plazo Te va a ayudar Porque la doctora Va a evaluar eso Con multimagen En la nota práctica Ya lo he mencionado Y también te va a dar La oportunidad De que la doctora Tenga mayor flexibilidad contigo Ya que la doctora Como bien he mencionado Le gusta como que Ser tu amigo De alguna forma Y tú también Tienes que ganártelo Si no tienes una nota No te va a dar esa oportunidad Así que Lo puedes aprovechar Para que en algún momento Te diga como Para faltar Para un examen Ella te va a dar La potestad Este Y así en general Cualquier cosita que tengas Tú le puedes decir Y también te va A dar la oportunidad ¿No? De esa forma Puedes aumentar tu nota Teóricamente O en algún otro curso Y se genera un círculo Sobre todo si es en el teórico Una retroalimentación En la cual vas a conseguir Más nota Y cada vez vas a tener Más facilidades Así que Por eso es que recomendé En un principio Aprovechar las notas teóricas En este hospital Es muy probable Tener notas teóricas Top a la par de prácticas Bueno En cuanto a la rutina Hablando de las clases virtuales Ya les mencioné Lo que son las presenciales En esta oportunidad También es una fecha Y hora flexible Que quiero decir Que también van a quedar De acuerdo a lo que les convenga A cada uno Siempre dentro de la semana Lógico Porque si no se retrasa Y los seminarios Pueden ser sábados O domingos Ya mencionado A cualquier hora ¿No? El examen físico Como un punto negativo La oposición roja Es que no es tan abundante Como otros hospitales Ya hablando Comparando con otros hospitales Se van a dar cuenta Que aquí incluso puede haber Algún que otro segmento Que solo vayan a ver Al paciente Una sola vez Y bueno En ese aspecto Es un poco negativo Pero también lo pueden aprovechar Con el tiempo extra Que les da Para hacer otro tipo De actividades Pero siempre es que Si les parezca Si les parece pobre Lo que les ha dicho La doctora Cuando se lo hayan revisado Una vez Les pueden exigir Y la doctora No se va a hacer Ningún problema En este Incluso fuera de la hora Darte algún tipo De examen físico Porque como bien he mencionado Lo que se va a hacer Es acoplarse A la visita clínica Y la evaluación De los médicos internos Aparte La doctora Siempre les va a dar La oportunidad De acoplarse A sus horas En las que ella trabaje En cuanto A lo que es La revisión de pacientes Porque ella tiene Aparte Horas Donde Bueno Hacen consulta médica Así que eso también Lo pueden aprovechar Y ahí se hacen Mucha más examen físico Bueno En cuanto a la nota práctica Les voy a mencionar Todo lo que se evalúa Y he mencionado Que aquí se puede conseguir Notas muy top En cuanto A la nota práctica Final Del segmento En total Y bueno Este Se ha llegado a alcanzar Hasta 18 y 19 Entonces Ya aquí se puede dar Una gran diferencia Con otros hospitales Que son mucho más Exigentes En cuanto a esa nota Bueno Como bien he mencionado Que es lo que evalúa La imagen Primero Mencionar la imagen Que le hayas dejado Durante todo el segmento O sea Se da cuenta Que tú sabes Que si has estudiado Y le has dado Punche al teórico Y eso también Se da cuenta Con lo que participes En los seminarios Y en el propio En las visitas clínicas Por eso es que menciono Aquí la asistencia El examen práctico También va a tener que ver Ya he mencionado Porque este El coordinador En general De todo el curso Se habla con la doctora Y pues Le felicita Cuando tiene algún alumno Top aquí Y la doctora Por eso es que también Te la vas a ganar Y también te va a dar Más nota En cuanto a eso Hablando eso Así que por eso Es que recomiendo Bastante aquí Como vas a tener Más tiempo en general Vas a tener más posibles Para tener una nota Teórica más top Si es que la aprovechas Claro está Bueno El examen práctico Aquí entrando A uno de los puntos Ya tocados Se basa en dos preguntas A la SAR En Zoom O sea va a ser un Zoom Donde ella va a crear Unas PPTs Van a ser hasta 10 PPTs Porque son 5 alumnos Y son 2 preguntas por alumnos En el cual Previamente van a hacer Un sorteo Así como se puede ver aquí Le va a pedir a la delegada Que haga un sorteo Y de acuerdo al orden Les va a ir Tocando las preguntas De acuerdo al orden Por ejemplo Si eres número 1 Te va a tocar la pregunta Número 1 y 2 Luego al número 2 Le va a dar La 3 y 4 Y así respectivamente Las preguntas Pueden ser O muy Muy complicadas También pueden ser Bastante simples Es de acuerdo a la suerte Así que por esa parte También tenerla en cuenta Es virtual Pero solo te da Como un minuto máximo Y si te empiezas a demorar Ya empiezas a bajar tu nota Y ya te empiezas a instigar Porque no respondes Y sobre todo Cuando es algo simple Tienes que responderle Con mayor razón Más rápido Sin ni siquiera Tener el minuto entero A disposición ¿No? Bueno y como ojo He puesto aquí Si bien puedes responder Con lo estudiado Teóricamente Porque todo siempre Tiene que ver Y le puedes responder De todas formas Con eso Muchas veces Va a tomar Exclusivamente De lo que tome En sus clases virtuales Y yo recomiendo Tomar capturas Sobre todo Ella misma te va a decir A qué puntos Tienes que tomar capturas Sí o sí Y muchas veces Eso te va a tomar ¿Y por qué recomiendo Tomar capturas? Porque no te va a dar La facilidad de tener A tu disposición Las PPTs Ella dice que no se lo permite En la universidad Y tampoco te lo va a dar Más que quiera ayudarte Pero sí te da la posibilidad De poder tomar capturas Y ella también graba Sus clases virtuales Así que también Las puede tomar capturas después Pero bueno Eso es más tedioso Así que yo recomiendo Estar atentos Y tomar la captura A la vez Para ya Quitarte esa espina Bueno Hablando de la historia clínica Aquí también Es menos exigente Que en otros hospitales Porque aquí va a ser Una historia clínica Por segmento Al menos si ha sido Durante mi ciclo Y siempre fue así Es evaluado De manera individual O sea que cada persona Va a tener que hacer Una historia clínica Con un paciente distinto Y también es flexible En cuanto a la puntualidad Porque te da Hasta el domingo en general Pero si Bueno Si no insistes Y si tienes méritos Te va a dar la posibilidad Hasta el lunes A todo el grupo en general Así que Es recomendable Por lo menos Hay una persona top Que pueda pedirles permisos Hablando por todos Son cinco nada más Así que no se hace problemas La doctora Bueno Esto es por ejemplo Hablando de los seminarios Que son virtuales Ya he mencionado Cómo es esta dinámica Y bueno Aquí De lo que sí tengo que decir Que el seminario Tienes que aprovechar bastante Para demostrar lo que sabes Porque en general En el día a día En la visita No te va a preguntar tanto Ya que va a estar más centrada En sus médicos internos Pero en el seminario Sí se va a dedicar Exclusivamente a ti Y te va a preguntar bastante Y también te va a dar La posibilidad De que hables bastante Incluso Explayate No importa Pero ya le das una imagen De que estás aprendiendo bastante Expláyate sin florear De cosas que tienen que ver Y que son verídicas Bueno Entonces aquí Los seminarios Más que todo Aprovechar Para demostrar lo que sabes Y tener una imagen más top Y en cuanto a las historias clínicas El modelo va a ser flexible Si bien la doctora Te va a dar algunos modelos Tú ya le dijiste El que quieras Estos modelos son Asequibles Para la doctora No es que tengan Un estándar de modelo En el Sergio Bernal Es que tengan que seguir A rajatabla Entonces Por esa parte Se da de esa forma El paciente va a ser libre De elegir De la historia clínica Puede ser incluso Del área afuera De donde se surjan las visitas Ya que normalmente Tú vas a elegir De donde ya te hayan presentado Algún médico interno Su historia clínica Que haya sido evaluada Por la doctora Y tú ya has estado ahí Más o menos Te vas a dar cuenta Qué es lo que tiene Cada paciente Y más o menos Vas a ver cómo hacer Pero también puede hacerlo De otras áreas Como de algunas áreas De cirugía Unas áreas de neumo Y bueno Eso te da la libertad De elegir el paciente Pero no se puede repetir Ya he mencionado Que es un paciente Por persona Y las historias clínicas Son individuales Aquí lo que más va a dar Importancia a la doctora Va a ser en la cronología Siempre va a revisar Bastante a detalle Qué es eso Y bueno Cómo has hecho esa parte Y también En cuanto Algún error Que puedas tener Alguna equivocación Ya te lo va a corregir Por Whatsapp Te va a decir Los puntos Te lo va a señalar En qué te has confundido Así que Es recomendable Que lo entregues Antes de la fecha límite Porque si no Ya no te lo va a poder corregir Y te va a hablar Con cómo lo hayas entregado Y bien Eso sería todo A mencionar En cuanto al Sergio Bernales Cualquier cosita Les dejo mi número Y me tienen a disposición Así que Muchas gracias Por su atención Gracias